muy buenas bienvenidos a mi canal de youtube soy alejandro martínez note muchas gracias nuevamente a cero shoes por mandarme calzado minimalista que me encanta reseñar nuevamente primer reseña en español de calzado minimalista encontrarán en el vértice superior derecho la reseña de estas zapatillas hfs que me encantan las uso a diario prácticamente porque son súper cómodas y hoy toca hacer reseña de estas botas fantásticas que ya estuve viendo pero toca estrenar especial para esta temporada porque son súper abrigadas parece así que toca hablar de ellas bueno ahora sí me puse cómodo porque vamos a abrir la caja que como siempre tiene cuestión de reciclaje que me encanta de cero shoes nos habla acerca de la performance natural de la marca como verán está hecha como si fuese una bota normal a pesar de que es minimalista pareciera que tiene una suela ancha está hecha para que la gente que no está acostumbrado a este tipo de calzado piense que realmente estamos usando una bota normal lo cual está muy bien pensado les voy a contar primero que pesa solamente 368 gramos o sea súper liviana para hacer una bota de estas características es mega flexible miren lo que es esto impresionante el cuello de la bota está completamente acolchado es muy suavecito la base de la bota como les decía parece que es normal pero en realidad son 12 milímetros nada más es completamente minimalista 9 milímetros son de la suela y los 3 milímetros restantes corresponden a la plantilla que tienen la característica como siempre de ser completamente respirables estoy enamorado de la propuesta de esta bota de montaña con estilo retro que también se puede utilizar como zapato informal con un jean con un zapato de vestir yo creo que realmente hay que darle una oportunidad porque lo merece así que y además como si fuese poco esta bota es waterproof así que es completamente impermeable no entra el agua la puntera ancha la puntera ancha es algo que me encanta porque verdaderamente lo he hecho mucho de menos en las botas y tener una bota como esta verdaderamente es algo que no me esperaba así que estoy muy contento porque además el precio es un muy buen precio bueno esta es la railway de 06 esta bota de montaña que estoy encantado de poder haber compartido con todos ustedes encantado de que 06 me siga enviando sus productos y de que yo lo pueda disfrutar este invierno no les voy a mentir la verdad es que me encanta este producto así que en cada salida a la montaña de este invierno me las voy a poner espero que ustedes hayan disfrutado la reseña saben que tienen la página de 06 en la descripción recuerden se pueden suscribir y darle a la campanita para que en la próxima reseña les avise estoy preparando no sólo una sino dos tiene que ver con gadgets tecnológicos que son una pasada o sea no los van a ver en ningún lado porque me los están enviando desde eeuu y no hay reseña en español o sea es una cosa de locos los gadgets que me están enviando así que no les digo nada hasta la próxima en el próximo vídeo mucho más y